Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos 1, 14 al 15 Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Soy el Pastor Misael Castañeda, Pastor Principal de la Iglesia Universitaria de Montemorelos. Y estoy muy contento de saludarte y de poderte invitar para que te unas al estudio de este trimestre de la Escuela Sabática Universitaria. Y bueno, voy a pedir a mis compañeros quienes están hoy con nosotros para que se presenten y que, porque ahorita quiero que también me ayuden, vamos a ir respondiendo una pregunta sobre qué piensan ustedes, qué piensan ellos acerca de las segundas oportunidades. Así que vamos a escucharles. Hola, mi nombre es Jorge André Díaz. Soy docente aquí en la Universidad de Montemorelos. Y lo que pienso acerca de las segundas oportunidades es que son una consecuencia del amor. Bueno, mi nombre es Brenda Cerón. Trabajo en comunicación en la Universidad de Montemorelos. Y lo que pienso en las segundas oportunidades es que, aunque son necesarias, a veces son un riesgo. Hola, mi nombre es Ana María Tello. Trabajo en las producciones de UMTV. Y bueno, para mí las segundas oportunidades es de sabios cambiar de opinión. Bueno, pues hemos escuchado así inicialmente, verdad, algunas declaraciones sobre lo que significa las segundas oportunidades. Y es que el libro de Marcos nos va a presentar justamente al autor, que es Juan Marcos, donde se desarrollan algunas circunstancias con él en cuanto a las segundas oportunidades. Pero antes de ahondar un poquito más a detalle, quiero decirles que de los cuatro evangelios, el libro de Marcos es el más breve. Y también posiblemente el que primero se escribió. También es un evangelio en el que vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes. Pero antes de eso, ¿qué les parece si oramos y dejamos que el Espíritu de Dios conduzca este estudio? Oremos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de conocer más de ti y de lo que sucedió en tu tiempo para poder entenderlo en el día de hoy. Te rogamos que estés con nosotros y que tu Santo Espíritu nos unja para poder entenderlo. Esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profe, por la oración. Y sí, definitivamente el evangelio de Marcos es un evangelio muy vigoroso. Es un evangelio donde podemos verlo hasta pintoresco, que tiene mucha fuerza porque Marcos presenta los milagros de Jesús con mucha intensidad. Hay quienes han contabilizado 19 milagros, cuatro parábolas que se enfatiza la acción de Jesús, lo que nos habla acerca de su persona. Pero bueno, estamos viendo acerca de las oportunidades. ¿Por qué expresaban que es una forma de amor que se le concede a la persona? Pues, pastor, la verdad es que es muy difícil dar una segunda oportunidad. Bueno, obviamente depende mucho de cuál es la falta. Obviamente a veces las oportunidades son más fáciles de dar dependiendo de cuál es el problema. Pero pienso que cuando el problema es muy grave, solamente el amor es el que puede dar esa segunda oportunidad. Y a nosotros, pues Dios, cuántas oportunidades nos da en la vida. Muchísimas, así que y todo va a partir de eso, ¿no? Del amor. Ahora, sí, estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo con esa declaración que el profe ha mencionado, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Por ejemplo, tú hablabas de que también es como un riesgo. Es un riesgo. Sí, lo que pasa es que cuando le toca a una persona que, digamos, tiene cierto liderazgo, cierta responsabilidad, estar en ese papel de dar una segunda oportunidad, pues una segunda oportunidad implica que hubo una primera que quedó mal, ¿verdad? Entonces, siempre yo creo que la persona a cargo está en ese dilema de, híjole, sí quiero, pero ¿y si me vuelve a quedar mal? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos quedar mal? No sabemos qué tantas implicaciones hay. Y bueno, en este caso, pues la implicación era el evangelio, ¿no? Sí, y es que a lo mejor para quienes están viendo este estudio y quieren aprovecharlo en su totalidad, estamos hablando de esto de la segunda oportunidad porque en la palabra de Dios, en el estudio que estamos teniendo, esta primera lección, algo sucedió con Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, en cuanto a la misión que tenía que desarrollar. Y tenemos una cita bíblica, ¿no? Como para poderle dar la dimensión. Y entonces, a ver qué piensas tú de esa cita. Por favor, si nos ayudas a leer ahí en Hechos. Sí, Hechos 15, 36 al, bueno, al 40, digamos. Lo voy a leer, ¿ok? Un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron del uno del otro. Bernabé llevó a Marcos y navegó a Chipre. Pablo se fue a Silas. Bueno, más bien, Pablo eligió a Silas y salieron a hacer la obra del Señor. Sí, es como que hubo un incidente allí, ¿verdad? Una ruptura. Hubo una ruptura. Y ahí, por eso estamos hablando de las segundas oportunidades, porque en esta primera instancia, algo ocurrió que hizo que Pablo dijera, bueno, tal vez... No es buena idea. No es buena idea llevarnos a Juan Marcos. Porque ya nos había abandonado en el pasado, ¿no? Y bueno, estamos hablando que Pablo dijo, vamos a volver a visitar. O sea, ya habían ido a esos hermanos y probablemente en esos viajes, en uno de... a una de esas iglesias o congregaciones que iban a ir a visitar, ya sabían que Marcos se había echado para atrás. Entonces, yo pienso que Pablo pensaba en esas implicaciones, ¿no? En, hijo, le voy a llevar al que todos supieron que se echó para atrás. Eso podía ser bueno y podía ser malo. Entonces, definitivamente, Pablo se fue por el riesgo y Bernabé insistía en la segunda oportunidad, que podía ser mucha testificación también para los hermanos. A mí me parece súper interesante es que, si nos damos cuenta, Bernabé era... Dice que era tío de Marcos, ¿no? Eran familiares, ¿ok? Mucha gente que hay detrás también podría pensar, ah, claro, es que lo lleva porque como es la familia. Claro. Le está dando la oportunidad porque como es familiar. Y probablemente el mismo Bernabé pudo haber pensado y decir, no, pero es que qué tal que la gente diga que porque es mi familiar. Entonces, y yo me lo imagino tratando de convencer a Pablo, ¿no? O sea, como, llevémoslo, ¿no? Vamos, démosle la oportunidad. Dale chance, dicen aquí en México, ¿no? O sea, dale chance, ¿no? O sea, como... Y entonces, Pablo, pues, era Saulo, ¿no? O sea, como que era tajante. Él es de esos hermanos que no permiten esas segundas oportunidades. Entonces, es interesante como, de alguna u otra forma, también Dios conduce todas estas personalidades y vidas para que haya un final o haya un proceso, digámoslo así, en su obra, ¿no? En lo que realmente se necesita. Entonces, pienso que confluyen muchas cosas que hoy día se dan. O sea, fácilmente hoy podríamos estar viendo a alguien que está debatiéndose. Le doy la segunda oportunidad, aunque es mi familia. Se la damos porque es que... Entonces, pues, creo que es muy interesante que hasta el día de hoy es muy adaptable. Y se aplica mucho a nuestra vida. Perdón, quiero agregar también algo. Siendo su familiar, pienso yo que conocía su contexto, tal vez su carácter. Tal vez estaba más relacionado con él en sus luchas, digamos. Le veía un potencial. Le veía potencial, pero tal vez él veía que necesitaba apoyarlo, ofrecerle su ayuda en cuanto a la espiritualidad o, no sé, luchas que tenía Marcos en ese entonces, ¿no? Entonces, yo creo que podemos rescatar aquí que es de humanos. Dudar un poco, ¿no? Acerca de, ¿será o no será mi llamado? Así es. Pues, estamos estudiando y la pregunta que está dirigida para ustedes es la siguiente. ¿Qué significa para ti el Evangelio? Bueno, para mí el Evangelio, pues, son las buenas nuevas que podemos recibir del amor de Jesús, de que Él vino a este mundo para darnos amor, para morir por nosotros y para que podamos aprender que puedes vivir en este mundo a pesar de los problemas y las dificultades. Para mí, el Evangelio es el mensaje de salvación que Dios tiene para todo el mundo y que es nuestro trabajo compartirlo con todos. Para mí, el Evangelio son las doctrinas, los relatos de la vida de Jesús, las enseñanzas que Jesús tiene para nosotros, para que nosotros podamos ponerla en práctica en nuestras vidas y enseñar a los demás. Para mí, el Evangelio significa dar a conocer a Cristo, a las demás personas, por medio de tu propio testimonio, en el lugar en el cual te encuentres. Yo creo que es poder compartir todas las bendiciones que Dios nos da, desde la vida, las bendiciones que nos dan los alimentos, la ropa, las bondades, todas las cosas que podamos también nosotros compartir. Creo que la gente simplemente no es suficiente que nos vea, sino que nos vea, que podamos actuar en beneficio de los demás. Eso es compartir el Evangelio. Muchas gracias a todos nuestros amigos, ¿verdad?, que ahí estuvieron contestando y hemos escuchado con mucha atención las opiniones. Así que han sido de gran valor para nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, para continuar con el estudio que estamos teniendo, porque se quedó muy interesante esta parte, aparentemente Juan Marcos, pues al no haber ido, ¿verdad?, a este viaje misionero, aparentemente es un fracaso, porque allí hubo un desacuerdo, hubo una separación entre estos dos líderes, como era Bernabé y Pablo, y cada uno tomó a un compañero. ¿Qué piensan ustedes de esto, para ir cerrando este tema? Yo creo que es normal desanimarnos porque la misión es muy desafiante. Entonces, uno vive altas y bajas, ¿no? Pero yo creo que es un llamado precisamente a, en lugar de estarnos fijando en qué nos equivocamos, ser esa segunda oportunidad, ser quien da la segunda oportunidad, ser quien anima, ser Bernabé, incluso para nuestra familia, ¿no? Porque nuestra familia tiene un vínculo importante para nosotros. Claro que queremos verlos desarrollarse en el camino de Cristo, en su obra. Entonces, para mí significa eso, ser quienes da la segunda oportunidad, porque sabemos el potencial que puede llegar a tener. Y porque Dios nos impresiona a dar la segunda oportunidad. Sí, además Juan Marcos estaba joven, tal vez le faltaba experiencia, tal vez necesitaba vencer ciertos temores, tal vez estaba abrumado porque Pablo era muy intenso en cuanto a la misión, tal vez estaba consciente que participar en ese momento era dejar el hogar, era pasar por penurias. O sea, hay tantas cosas que tal vez están alrededor, pero cada una de esas hay que vencerlas. Hay cosas de la historia que dicen que la mamá de Marcos era muy adepta a la iglesia, ¿no? Y como que no eran tampoco pobres, ¿no? O sea, tenían una buena posición social. Y lo que usted dice, pues uno irse a predicar, a ir a pasar las duras. Y yo me imagino a Marcos, Marcos debió crecer en una casa donde cuando era niño pudo haber estado escuchando o pudo ver al mismo Jesús, supongo yo, y donde al crecer con ese fuero, digámoslo así, como que se espera mucho también. O sea, yo me imagino a esa mamá como diciendo, él tiene que seguir a eso y todo el asunto, ¿no? Y como que eso que también lleva a carga, pues obviamente hace que en algún momento cuando fallas, pienses que eres un fracasador, que no hay nada más que puedas hacer. Pero lo importante aquí para mí es que Marcos decide tomar esa segunda oportunidad. Y bueno, ya vemos que se vuelve uno de los grandes discípulos de Jesús. Sí, es así que Pablo lo llama ya colaborador y está involucrado y la misión se siguió avanzando. Pero yo creo, perdón, la lección es para ambas partes de la historia. Claro. Yo comentaba, es de sabios cambiar de opinión, porque Pablo cambió de opinión hacia él. Como dices, después en el ministerio que tuvieron, pues lo llama, lo toma como alguien, un hermano, algo muy cercano. Mi compañero, mi colaborador. Entonces creo que es la lección para ambas partes. Y de ahí la misión se expande con todos estos líderes, grandes personajes. Así que hoy tenemos el evangelio. También el estudio de esta semana nos lleva al momento, a la escena cuando Jesús se bautiza en el río Jordán. Y ahí tenemos, ¿verdad? La presencia del padre diciendo, este es mi hijo amado. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, dándole esa autoridad, esa investidura a su hijo. Y tenemos al mismo Jesús haciendo este acto, este símbolo que tenía una representación muy importante. ¿Qué contrastes pueden notar ustedes en esta escena? ¿Qué viene a su mente que puedan compartir con nosotros de este momento en el que Jesús está siendo bautizado? Yo no sé si no les pasa a ustedes, pero yo me lo imagino como una película. O sea, yo todo lo imagino como películas, eso sí. No, pues es que eres productor, por eso. Así que, pero así, o sea, yo me imagino, o sea, imagínense estar en ese momento y es la oportunidad tácita de ver a Dios. Por lo que dicen, ¿no? Están los tres allí, en esa misma escena. No, así, o sea, yo me imagino así movimientos de cámaras súper, súper llamativos. ¿Por qué? Porque es más, creo que parte como de esa emoción, ¿no? Y pues me pongo, digámoslo así, en los zapatos de Juan, teniendo esa presencia y teniendo eso, ¿no? Yo por eso siempre pienso que Juan cuando dice, no, no, yo no debo bautizarte, ¿no? ¿Cómo? O sea, es el contrario. En esa emoción y Jesús diciéndole, no, es que hay que dar ejemplo, todo esto. O sea, me lo imagino a él también con esa emoción, ¿no? Entonces pienso que a mí me parece que es una escena muy, muy, muy importante y muy bonita. O sea, me lo imagino como una película. Y es un ejemplo que se dejó para nosotros y para todas las personas que lleguen a creer también en el Evangelio de Jesucristo. Porque así empieza el libro de Marcos. En el principio, el Evangelio de Jesucristo. Y se arranca hablando en la narrativa de lo que significa Jesús a través del bautismo. Pero, ¿qué elementos encuentras de su, te voy a preguntar, Brenda, de su divinidad? ¿Qué encuentras, qué elementos encuentras de la divinidad de Jesús en esta escena? Bueno, pues el hecho que dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. O sea, la Trinidad está celebrando el bautismo de Jesús, mientras Jesús humano está siendo bautizado. Que ese es el otro contraste, ¿no? Porque también lo vemos, su humanidad allí, dejándose ser bautizado por Juan el Bautista, obedeciendo la voluntad de Dios. En ese contraste divino-humano, ¿no? Tenemos ahí estos elementos. Por ejemplo, se dice, fue anunciado por un mensajero. Sí. Porque dice... En el Antiguo Testamento. Ajá, sí. Se menciona, vos que clama en el desierto, ¿no? También dice, alguien más poderoso es el que viene, que no soy digno de desatarle ni siquiera. O sea, te está hablando de esos contrastes entre lo divino y lo humano. Era una demostración, ¿no? Para todos los que lo veían. Y ahora hoy en día con nosotros también, ¿no? Que creemos por fe que así era la esencia de Cristo. Divino-humano. Y qué maravilloso, como dice, a lo mejor en cámara lenta, que va subiendo de las aguas. Jesús siendo bautizado con esa alegría de saber que está haciendo la voluntad del Padre. Las personas que lo están mirando. La paloma así en cámara lenta. Y se oye la voz, ¿no? Esa voz en off. Podemos decir esa voz en off. Pero una voz en off desde el cielo retumbando que decía, este es mi hijo amado. Y empieza el ministerio de Jesús, ¿no? Todo este acto hace que inicie el ministerio de Jesús. Ahora, ¿ustedes nunca se han puesto a pensar que, digamos, en la iglesia algún día suena una voz y todos la escuchemos? Yo me asustaría. O sea, yo, ¿qué prendió el micrófono? ¿De dónde viene, no? Porque uno tiene que voltear. Uno tiene la necesidad de voltear a ver quién está hablando. O sea, nunca mencionan que esta gente se asusta o no. O sea, como que la presencia misma de Dios tranquiliza frente a esos momentos que pueden parecer sobrenaturales, pero que al sentirlo lo sientes muy natural. Y por otro lado, cuando no ves algo, pero estás escuchando una voz como esta, también de alguna forma como que presta y llama tu atención a escuchar con interés, porque está diciendo, este es mi hijo amado. En otras palabras, síganlo, escúchenlo, obedezcanlo, manifiéstense cerca de él, acompáñenlo, porque son buenas nuevas. Es la salvación hecha en persona que les traerá a cada uno de ustedes. Pues como ven, ha sido y está siendo una lección bastante interesante. Por eso vamos a preguntarle al experto, ¿qué nos puede decir acerca del bautismo de Jesús de acuerdo a la profecía de Daniel 9? El momento del bautismo de Jesús fue predicho por el profeta Daniel alrededor de 600 años antes de que ocurriera. El profeta Daniel predijo este acontecimiento llamándolo hasta el Mesías Príncipe. Habrá siete semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas proféticas o 483 años. Si partimos del año 457, cuando comenzó esta profecía, llegamos al año 27 de nuestra era, justamente el momento cuando Jesús fue bautizado e inició de esa manera su ministerio terrenal. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, lo que podemos decir es que el bautismo de Jesús significa el cumplimiento de esta profecía hecha por Daniel hace 600 años antes que registró en el capítulo 9 y el inicio del ministerio terrenal redentor de Jesús a favor de la humanidad. Agradecemos a nuestro experto por compartir con nosotros y qué bueno que podemos seguir disfrutando de este estudio. Bueno, la última parte de este estudio de la lección de la Escuela Sabática Universitaria nos lleva a considerar, a pensar acerca del Evangelio según Jesús. Y es que inicia el ministerio de Jesús con el bautismo. Ahora está listo para compartirnos esas buenas nuevas. Y el Evangelio de Marcos nos dice que el tiempo se cumplió, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué impresiones vienen a su mente acerca de esto? A ver, ¿quién quiere? Bueno, primero, el asunto de decir la conciencia del tiempo. A veces nosotros no vivimos con la conciencia del tiempo, pero desde ese momento se dice, ¿no? Entonces, saber que tenemos que actuar con sentido de urgencia por el asunto del conflicto entre el bien y el mal. Y bueno, también, pues la cercanía del reino de Dios. O sea, Él puede habitar entre nosotros. Él está entre nosotros. Y por eso el Espíritu Santo permanece en nosotros para que nosotros no perdamos esa conexión con Jesús. Sí, ahora en la Palabra de Dios se nos habla de la cronología del tiempo. Las profecías tienen un tiempo. Y cuando aquí se está diciendo que el tiempo se ha cumplido, es porque en el panorama, ¿verdad?, del cielo, hubo un momento en el que se había puesto que Jesús vendría, que Él se bautizaría, y que también más adelante, ¿qué pasaría con Él? Pues entregaría su vida en sacrificio. Así que tenemos ahí profecías, cronologías de tiempo, cumpliéndose en la persona de Jesús. Hay muchas cosas que uno como que no alcanza a entender la dimensión. Cuando a uno le hablan acerca de los evangelios, pues no tiene nada que ver con profecías, dice uno, ¿no? Como que, pues no, eso tiene que ver con la vida de Jesús, con lo que pasó con Jesús, etcétera. Pero cuando en el estudio nos podemos dar cuenta que cuando Marcos dice estas palabras, no es por casualidad. Tiene que ver con ese cumplimiento profético de lo que decía Daniel. Es muy interesante eso, porque eso hace que la palabra de Dios, la Biblia, tenga una consistencia también en ese estudio. podamos entender que desde hace muchos siglos atrás, alguien ya había predicho lo que estaba sucediendo y que Marcos intencionalmente lo manifiesta en el escrito. Entonces, eso me parece muy interesante, porque mucha gente puede pensar que no, pues no, no tiene nada que ver. Pero cuando lo estudias en profundidad, te das cuenta que Dios utiliza su palabra de esa manera, de una manera muy integral. Ahora, esa cronología también del tiempo nos debe de ayudar a pensar que para el tiempo final también se va a cumplir la profecía, se va a cumplir el tiempo, se va a cumplir las promesas de Dios, ¿no es cierto? Sí, y con respecto a lo que dices, Jorge, también habían testigos, o sea, comprobaban lo que Jesús había venido a hacer. Entonces, quiero leer algo aquí que dice la lección. Dice, en Marcos 1.45, acudían a él en todas partes y toda la ciudad se juntó a las puertas para escuchar de Jesús. Su ministerio trajo restauración a todo el ser. La restauración es la sustancia del Evangelio de Jesucristo en sus términos más prácticos, la restauración. Sí, ¿ibas a decir algo? Sí, continuando con lo que decía Jorge, el asunto de saber que hay un plan, usted decía, fue predicho mucho tiempo antes. Pero entonces, la seguridad de que hay un plan, que los tiempos se cumplen y que así como usted dijo, se cumplirán sin duda también hacia el final. Entonces, nos da mucha seguridad hacia la fe que tenemos. Sí, eso fortalece nuestra fe. Perdón, algo muy bonito de lo que está diciendo Brenda es que normalmente a nosotros nos han vendido ese asunto de las profecías como algo apocalíptico. Algo temeroso. Con miedo. Pero si nos damos cuenta, en la profecía de Daniel, lo que demuestra esa profecía cuando viene Jesús es totalmente contrario. Sí. Es el amor, es el venir por aquellos enfermos espirituales y materiales. Es el rescate. Y eso es lo que yo creo que debemos esperar ahorita con el futuro. Porque realmente eso es lo que debemos entender, que es el amor de Dios manifestado en eso. Definitivamente. Y para ir terminando, quisiera que ustedes me dijeran así, en palabras muy breves, ¿no? ¿Con qué se quedan en el estudio de esta semana? ¿Qué impacta tu corazón? Bueno, yo creería que, bueno, más bien, yo lo aplicaría a mi vida, ser más abierta al mensaje que Dios quiere para mí, ¿no? Muchas veces, como decían, vino a cumplir este tipo de misión, pero no estamos abiertos a escuchar eso, ¿no? Estamos todavía esperando esas profecías temerosas, pero también era cumplir esto en nuestra vida. Muy bien. Brenda. La importancia de ser empáticos hacia las segundas oportunidades y de vivir conscientes al tiempo que estamos. Muy bien. Sí, yo me quedo también con dos cosas. La primera es el amor que debemos tener para brindar más oportunidades, ¿no? Son las segundas, bastantes oportunidades, ¿no? Es difícil, pero sé que puede lograrse. Y lo otro es que, sí, Dios cumple y sobre todo Jesús viene con amor para cada uno de nosotros. Pues muchas gracias por participar y haber hecho de este estudio una gran lección para nuestras vidas. Esperemos que también sea de gran bendición para ti y que continuemos en este estudio del Evangelio de Marcos que nos traerá grandes enseñanzas acerca de quién es Jesús para nosotros.